Miramos cómo avanza el plan de vacunación en diferentes lugares del mundo. Estados Unidos ya puso más de 100 millones de vacunas contra el COVID-19, alcanzando la cifra récord de 2.9 millones de inmunizados. Entre tanto, la Organización Mundial de la Salud autorizó la vacuna de Johnson & Johnson mientras más países se suman a la suspensión de la dosis de AstraZeneca. A Dinamarca, Noruega, Italia, Islandia, Estonia, Lituania, Letonia y Luxemburgo, Tailandia y Bulgaria se sumaron a los países que suspendieron la vacunación con dosis de AstraZeneca. Anunciaron que la medida va hasta que terminen las investigaciones. Pero siempre que haya una investigación abierta sobre estos efectos secundarios, por la seguridad del público tailandés, tendremos más confianza cuando se confirme que la vacuna que administraremos sea segura. Así anunció Bulgaria su decisión. Estoy ordenando que se suspendan las vacunas de AstraZeneca, la vacuna británica, hasta que recibamos una confirmación por escrito sobre su seguridad de la Agencia Europea del Medicamento. Si no, no. Hasta entonces la suspenderemos. Ante la decisión de los países y las dudas que empiezan a generarse por sus efectos secundarios, la OMS asegura que no hay razón para dejar de usar la vacuna de AstraZeneca. Es muy importante entender que las autoridades sanitarias de varios países están diciendo que el beneficio supera el riesgo. Eso es importante. Ahora, la única razón por la que ha habido una suspensión en algunos países es porque estudian esas señales. AstraZeneca es una vacuna excelente, al igual que otras que se están usando. Y como dije, hemos revisado los datos sobre esto y hasta la fecha no se ha demostrado que las muertes hayan sido causadas por la vacunación. Y que las investigaciones están en curso. El comité asesor de la OMS está analizando estas señales particulares y se reunirán pronto y asesorarán a los de la OMS sobre cualquier señal de seguridad o inquietudes, sobre cualquier vacuna y actualmente están evaluando los informes de AstraZeneca. Tan pronto tengamos el informe completo de nuestro comité, se lo comunicaremos al público. Entre tanto, la Agencia Europea de Medicamentos pidió agregar alergias graves a la lista de posibles efectos secundarios de la vacuna Oxford-AstraZeneca después de ser detectados casos en Reino Unido y recomiendan una actualización de la información sobre el producto, que incluya anafilaxia e hipersensibilidad como efectos secundarios. Una recomendación que se basa en un examen de 41 posibles casos de anafilaxia detectados en 5 millones de vacunados en Reino Unido. La anafilaxia es una reacción alérgica grave que puede empezar muy rápido y los síntomas pueden llegar a ser fatales. AstraZeneca asegura que no existen pruebas de un riesgo agravado de trombos por la administración de su vacuna. Mientras avanzan las investigaciones, la vacuna de Johnson & Johnson fue aprobada por la OMS. Hoy, la OMS otorgó una lista de uso de emergencia a la vacuna COVID-19 de Johnson & Johnson, convirtiéndola en la cuarta vacuna en recibir la aprobación de la OMS. La lista de uso de emergencia es la luz verde para que COVAX obtenga e implemente una vacuna, como ustedes saben. La vacuna de Johnson & Johnson es la primera en ser incluida como un régimen de dosis única. Es la primera vacuna de dosis única y puede mantenerse a una temperatura entre 2 y 8 grados centígrados hasta por tres meses.